Hola, muy querido. Bueno, vamos a hacer un tema. Yo lo contigo, ¿no? ¿Vale? Pues, hijo, a yo la cosa es normal Pero igual te quería Había que intentar Llegarte a que día Y te dijiste nada más Que lo nuestro no daba Que todo acabó No pude cambiar Me encontraba a tu grado Pero vino tu vez La razón me llegó a la jovenida Y olvidaba para siempre la vida Que vos sos un hombre, no No me lloro de nada Había que Isaiah Había que te касaba Y de mes En la nueva vida comencé a disfrutar Con Elena Martín le encantas sobre amar Se va a la guitarra pero no me contaba Solo podía ver lo que vivíamos a ver La guitarra pero no me contaba Pasaba un tiempo cuando entraba el lugar Las chicas corrían queriendo escapar Me descontraba, no podía parar Mis ojos inyectados, estaba enfermado Me descontraba, no podía estar 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 enfermado